Bueno Capitanes mirad, aquí tenemos el kebab, nos vamos a comer ahora mismo el kebab, en poco menos de un grado y así lo subimos a Youtube, vamos poquito a poco, y pisa a flore sin pausa, a ver, exactamente, que no se caiga nada es un kebab con patatas y todo incluido chicos y esta cojonudamente bueno ponte para que no se te ve un amigo de Youtube, digan algo suscribiros a mi canal que subiré mucho más retos y cosas y es un kebab bastante picante y ahora está empezando a subir se va notando un poquito la picor se va a tirar las lágrimas como si fuera un cocodrilo esta muy bueno y de verdad chavales, un poco de calcola para bajarle la picor está bastante bueno vamos que me comería tres restos estoy 24 horas en comer así que amigos se caiga esto nos ha invitado el dueño del local no hemos pagado nada por ser los... bueno yo por ser no suscriptor y yo por youtuber lo que pasa es que tu llevas más tiempo que yo pero... claro y y y y